Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Play Again y a una nueva entrega del programa Radiopatio. Lo primero que tengo que deciros sobre todo es agradeceros el apoyo que ha tenido el podcast, la verdad. Sí que es verdad que sobre todo ha tenido muchas reproducciones, más reproducciones aún en el canal de YouTube directamente que en plataformas digitales. Me gustaría mucho que subiese también en plataformas digitales. Tampoco os voy a pedir, oye, todos los que lo estéis escuchando directamente en YouTube, pasaros por Spotify, Apple Podcast, etc. y escucharlo. La verdad que sería una gran ayuda porque también es una parte donde parece que no conseguimos en este caso llegar a mucha gente que básicamente es eso, es formato podcast. Pero bueno, también hay mucha gente que escucha los podcasts a través de YouTube y bueno, espero que también vosotros pues lo estéis escuchando de esta manera. Agradeceros el apoyo de este regreso de Radiopatio, de las dos primeras entregas. La verdad que también he leído vuestros comentarios y demás y había varios que me habéis indicado que teníais ganas de que volviera a Radiopatio. Y bueno, pues aquí estamos con una nueva entrega de Radiopatio de este sábado, 14 de octubre. Que espero que os esté gustando, que espero que estéis disfrutando de este sábado si lo estéis escuchando el mismo día de la publicación. Y bueno, pues que tengáis aquí esta pequeña dosis de Aquí no hay quien viva para que lo disfrutéis. Y vamos a hablar en este caso de Paloma Cuesta. Paloma Cuesta, qué gran personaje, sin duda Paloma Cuesta, interpretado por la gran actriz Loles León. Yo recuerdo que al menos cuando estuve viendo Aquí no hay quien viva, cuando la vi por primera vez, yo juraría que mi personaje favorito en ese momento era Paloma. Tengo que decirlo. Al menos un poco por lo que recuerdo, porque ha pasado 20 años, hay que decirlo. Pues no me voy a acordar de todo básicamente, pero yo recuerdo que el personaje de Paloma era mi favorito, me encantaban las frases que decía. O sea, para mí Paloma era lo más. Y yo creo que por una parte, pues con lógica, ¿vale? Porque yo creo que Paloma, sin duda, es uno de los personajes más icónicos de Aquí no hay quien viva. Y es muy difícil ser tan icónico en la serie cuando de cinco temporadas estuvo solamente dos. Pues de ahí exactamente lo icónico que puede llegar a ser este personaje. La verdad que, bueno, vamos a rememorar un poco, pues grandes frases de Paloma, como el Punto en Boca, Aquino, Juan, las caras, Juan, las caras, que yo creo que también es una de las más míticas de Paloma. Y leyendo el libro definitivo de Aquí no hay quien viva, de Javier P. Martín, la verdad que me sorprendieron muchas cosas con respecto al tema de Loles León en Aquí no hay quien viva. O sea, concretamente, la verdad que me sorprendió bastante el hecho de que, pues por tema también económico y por tema un poco de la forma en la cual se estaba trabajando y demás, Loles León quería abandonar Aquí no hay quien viva tras la primera temporada. Es decir, Loles León no iba a estar en la segunda temporada de Aquí no hay quien viva. Pero finalmente parece que un poco se le convenció de que se iba a igualar verdaderamente el caché porque ella estaba cobrando menos del caché que en un principio ella tendría que cobrar debido a que era una serie que estaba arrancando. Pero debido al éxito que estaba teniendo luego la primera temporada, pues ella pidió, pero bueno, parece que finalmente eso no llegó en la segunda temporada y finalmente decidió abandonarla. Básicamente por el ritmo de trabajo y porque, bueno, ella tenía un caché y verdaderamente, pues eso había que pagarlo si verdaderamente quería estar en la serie. No recuerdo ahora mismo exactamente si hubo algún tipo de negociación para que ella estuviese en la cuarta temporada porque yo sé que, bueno, todos sabemos que nos quedamos todos de piedra cuando Paloma despertó del coma. Pero bueno, vamos a centrarnos en ese momento que yo creo que es uno de los momentos también más míticos de Aquí no hay quien viva, que es el momento en el que Paloma cae por el patio. La verdad, yo leyendo el libro, pues la verdad que estaban todos muy incómodos grabando esa escena porque fue aparte de la última escena que grabó Loles de León en Aquí no hay quien viva. Y la verdad que yo creo que es una escena en la que todos flipamos porque no nos esperábamos exactamente que pasara eso. Tuvimos que ver en este caso el siguiente episodio, que era un capítulo recopilatorio, por decirlo así, era un apoyo vecinal, que ahí pues Juan Cuesta recibió una llamada del hospital, pero no sabíamos nada, no sabíamos si estaba en coma o no. Y eso no nos lo desvelaron en el primer capítulo de la tercera temporada, que estaréis diciendo, Adri, sí, lo revelaron en el primer capítulo de la tercera. No, concretamente lo revelaron en una promo del primer capítulo de la tercera temporada, es decir, antes de que se estrenara la tercera temporada de aquí no hay quien viva, en una de las promos para anunciar el regreso de la serie, en este caso se decía, salía la escena en la cual Juan decía que estaba en coma. Entonces ahí un poco ya nos lo desvelaron. La verdad que yo creo que todos teníamos al principio de la tercera temporada la esperanza, en este caso, de que Loles de León volviera, volviera a Paloma. Siempre, a mí en un principio el personaje de Nieves siempre me pareció un personaje que venía un poco a sustituir al personaje de Paloma, y yo creo que es un poco todo como lo vimos, pero al final el personaje consiguió ganarse un hueco y ganar su esencia, que yo creo que Nieves es un personaje también muy mítico de la serie. Yo creo que nadie esperaba que en este caso Loles de León pudiese volver a la serie, porque había pasado toda la tercera temporada, y como hemos dicho antes, en el momento en el que finaliza la tercera temporada y Juan recibe una llamada diciendo que Paloma ha despertado el coma, yo creo que en ese momento todos pensamos que a lo mejor se habían abierto las negociaciones otra vez para que Paloma volviese. La verdad que hubiese sido un boom que en este caso Paloma hubiese vuelto en la cuarta temporada de aquí ni quien viva. Yo creo que hubiese sido completamente bestial y un giro increíble para la serie, pero bueno, finalmente tuvimos que conformarnos con una actriz con otro tipo de voz, aunque las frases de Paloma, porque claro, no podían usar la voz de Loles de León sin en este caso tener que pagarla, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que un poco ese capítulo fue esa solución de volver a dejarla en coma con el atropello y demás, pues idio para alguna trama, y demás con el personaje de Isabel y de Juan, con la investigación policial y todo eso del atropello, pero yo creo que un poco, pues a lo mejor lo hicieron para salir, en ese caso, de algo tan fuerte como era que había despertado a través del coma. Y claro, en este caso yo supongo que la habrían despertado del coma para intentar que Loles de León volviera a quien hay quien viva. Finalmente tuvimos que esperar al final del capítulo 86 para conocer el destino final de Paloma y era su fallecimiento. En este caso aguantó en coma hasta el capítulo 86 de la serie, una auténtica barbaridad. Estuvo más tiempo en la serie en coma que despierta, pero bueno, son cosas que suelen pasar en televisión y más yo creo que en esos momentos también un poco hay que decirlo. La verdad que me hubiese gustado mucho verla de nuevo porque yo creo que Paloma tenía mucho que aportar. Paloma podía haber dado mucha guerra en una relación ya consolidada entre Juan e Isabel. Hubiese sido muy, muy bueno, la verdad, pero bueno, nos quedamos ahí con la duda de qué hubiese pasado, de cómo hubiesen sido las tramas, pero la verdad que sí, que hubiese sido yo creo bastante interesante. Tuvimos que esperar varios años para verla de nuevo junto con el resto de algunos de los vecinos, ya sabéis, en la que es avecina. A mitad de la novena temporada Loles de León fichó, esta está el día de hoy y bueno, pues al menos la hemos oído mencionar a Paloma Cuesta en un capítulo de la décimo tercera temporada de la que es avecina que para mí es uno de los cameos más históricos. Uno de los cameos no, lo he dicho mal. Uno de los guiños más históricos aquí no hay quien viva que se ha visto en la que se avecina sin duda y no me canso de verlo. Es una auténtica barbaridad. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega del programa Radiopatio, aquí directamente en el podcast de Play Games. Simplemente espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, como no, por haberlo escuchado hasta aquí. Ya sabes que mañana tienes nueva entrega de Radiopatio y puedes escucharlo aquí en YouTube, puedes escucharlo en plataformas digitales, donde quieras, ya sabes, y espero que lo escuchéis, que lo disfrutéis y ya sabéis, nos vemos en la próxima entrega de Radiopatio, ¿dónde? Aquí, directamente en el podcast de Play Games. Chao chicos.